Música Creo que lo más interesante de este tipo de sesiones de trabajo que digo yo, ¿no? De que podéis preguntar todo lo que a veces nos atreveis a preguntar Y el por qué, pues, el inventorado, la primera pregunta que siempre todo el mundo me hace es ¿Por qué una batería electrónica, no? ¿Por qué, sabes que la mayoría de las baterías somos un poco reacios a una batería electrónica? Ostras, no, no, yo prefiero una batería acústica, ¿no? Y yo siempre digo, bueno, lo que es imprepinable es que la tecnología está con nosotros En los móviles, en los iPads, en todo, ¿no? Y yo creo que, al igual que siempre pongo un ejemplo comparativo Cuando alguien me dice, ¿qué te gusta más? ¿Un solo de Herbie Hancock al piano acústico o un solo de Herbie Hancock al piano aléctrico, no? Digo, a mí me da igual, es Herbie Hancock ¿Qué más da con qué toque? Él utiliza un elemento u otro elemento, pues, dependiendo de lo que necesita para ese tipo de música O de lo que él cree la estética o el timbre que quiere conseguir en ese estilo musical, ¿no? Yo creo que a las baterías nos está pasando también un poco lo mismo Desde hace bastantes años, pues, hay muchas marcas que han estado trabajando Concientizadamente en intentar de dotarnos de instrumentos para hacernos la vida un poco más agradable también, ¿no? Entonces, yo creo que las baterías electrónicas no es un elemento sustituto de la batería acústica Sino es un elemento que es un complemento Yo creo que en batería actual, que quiere desarrollar su trabajo a nivel profesional Pues, tener este elemento le va a aportar posiblemente otro tipo de timbres A veces está otra manera de tocar, porque también cuando es como un guitarrista eléctrico Cuando coge la guitarra acústica, también tiene que colocar sus dedos de una manera diferente Las puertas están un poco más separadas Pues, cada instrumento también tiene su idiosincratia, ¿no? En este caso, la batería electrónica también lo tiene Entonces, yo no veo esa guerra entre la batería electrónica y la batería acústica Intento disfrutar de ambas cosas Cuando yo estoy tocando la batería acústica, disfruto muchísimo Cuando toco la batería electrónica, intento cambiar el chip y también intento disfrutar al máximo Porque me permite unas cosas diferentes, todo tiene unos pros y unos contras La mayoría de vosotros, o alguno de vosotros tenéis baterías electrónicas, levantad la mano lo que tengáis batería electrónica Esto hace años era impensable Había uno, dos, lo demás decía Eres un porquito Estaba utilizando Ahora ya no ¿Por qué? Bueno, la primera Yo creo que una de las cosas que quizás nos lleva a utilizar este tipo de instrumentos es el poder estudiar en casa El principal hándicap que hemos tenido siempre en las baterías es que necesitamos local de ensayo Tiene que ser un sótano para que nadie nos tire las piedras a la cabeza Tener un piso es muy difícil, ¿no? Como montar una batería en un piso Yo vivo en un piso en el centro de Barcelona Y tengo una cabina flotante, insonorizada Que, bueno, sigue la inversión de mi vida Para que los vecinos no se quejen Los remones y lo siguen escuchando un poco, ¿no? O sea, que es muy complejo poder tener una batería acústica en casa Entonces, ese es el primer punto que yo veo interesante Es que te permite poder trabajar O sea, sabéis que antes Ya no hay gente que utilizaba las baterías sordas, ¿no? Que sonaría como esto A veces mucho peor que esto Y encima sin sonido Entonces, ¿la gracia de esto qué es? Es que, pues tiene sonido Y bueno, es mucho más agradable Que tocar solo una cosa de goma sin ningún sonido Otra de las cosas que yo encuentro interesantes Es que creo, sobre todo, dedicar a la gente joven Y también a nosotros, ¿eh? Nos permite... Es un incentivo Nos hace tocar más Porque el hecho de tener sonidos De tener música Pues queréis o no Te obliga O más que te obliga Tú mismo Y estás disfrutando Y te vas Estas variedades son tímbricas Te ayudan a estar más horas con el instrumento Eso también lo veo interesante Pero, claro Si alguien tiene la idea De las baterías que envían, por ejemplo Como en un principio No sé si alguno de aquí Ve que hay algunos que son O de mi generación Un poco más Un poco más Con más años Sabrán que las primeras baterías Los Sinare Las Simons Claro Y yo no tiene nada que ver con esto Con las nuevas baterías electrónicas He cogido un modelo De los más sencillos En vez de coger Con un modelo Digamos A nivel superior Que es este Porque Como bien he dicho Hoy no No voy a estar Haciendo una demostración Como batería Sino que quiero Explicaros Cómo esto os puede ayudar A trabajar más y mejor Si tenéis alguna pregunta Sobre esto Con lo que voy hablando Estamos aquí Entre colegas ¿Eh? ¿No hay ninguna pregunta? ¿No? O sea Podéis preguntar lo que queráis ¿Eh? Eh Entonces Por ejemplo El primer punto importante Cuando tú te compras una batería Eh De este tipo Yo siempre digo Es la colocación de la estructura Eh Porque claro Te viene una caja de cartón Y la tienes que montar Está totalmente desmontada Pero el primer error Que se comete Es una cosa muy sencilla Pero que siempre la estoy explicando Que es como se coloca El soporte En el pie de abajo Generalmente Muchos Muchos Baterías Ponen esto en medio ¿Vale? Este es el Para mí El primer problema Que hay al montar La batería ¿Por qué? Porque como veis Toda la batería Está bien hacia acá Y si no hay un contrapeso fuerte La batería se vuelve bien estable Entonces ¿Qué es lo que haces Cuando te ocurre esto? Como no sabes Cuál es el problema Lo que haces Es que lo juntas Todo aquí hacia arriba Se aleja De la colocación De tu propio instrumento Entonces Lo primero que tenéis que hacer Es intentar Que el instrumento Que estáis Utilizando Eh Este lo más parejo A la batería acústica No montéis Totalmente diferente Porque entonces Los movimientos Van a ser muy distintos ¿No? Y eso nos va a ayudar A aprovechar las horas Bien de estudio Entonces Cuando Cuando estéis trabajando Sobre el instrumento Siempre Colocaros de manera Que os sentéis cómodos Como la batería acústica O sea Que Que todos los movimientos Sean realmente orgánicos Que no Que no veas Que el charles Claro la batería Lo tengo aquí Por ejemplo Fijaros Que yo Aunque tengo El pedal No tiene un soporte Directo hasta abajo Intento que el charles El pie Estén juntos Hay gente que se coloca El charles en un sitio Y el pie en otro Eso no lo haces La batería acústica Porque es imposible Son pequeños detalles Que con lo informe Yo llevo muchos años Tocando este tipo De instrumentos Y me he dado cuenta Que Que la mayoría de la gente Cuando tiene este tipo De baterías electrónicas No tiene nada que ver Con cómo monta La batería electrónica O cómo monta Su propio instrumento Acústico Ese yo creo que es una cosa Porque Estás Estás tocando una batería Es como si un guitarrista Cogiera las puertas Y las colocara Y tenía una colocación diferente ¿No? No, pues ahora La bordonera No, en vez de ser Los invierto Y toco las puertas Es como un zurdo Estás en una locura ¿No? O las puertas Las separo mucho más O No O sea Es verdad Que tiene ciertas diferencias Entre el máster De una guitarra acústica Y una guitarra eléctrica Pero Él sabe que esto es un do Y sabe que esto es un re Y sabe que cuando hace Un acorde de fa mayor Eso es un fa mayor Tanto en la guitarra eléctrica Como en la guitarra acústica Pues en la batería Tiene que ser un poco lo mismo O sea Que estos son Handicaps Que son importantes A la hora de De colocar también Las piezas Es importante Pues que penséis Cómo podéis aprovechar A máximo el rack Ahora Muchas de estas baterías Estas son baterías Muy económicas Claro Intentando buscar Que con un rack Pueda juntarse todo ¿No? Entonces tenéis que buscar Bien Pues como Por ejemplo Yo en este caso Este tipo de baterías Muchas veces La caja va cogida En este veje soporte Y yo lo separo Con un pie de caja ¿Ves? Algo ser tan sencillo Como esto Lo hace que sea Mucho más orgánico Luego lo veréis Os podéis sentar Y ver como Yo lo monto Más o menos Pero que ese tipo De colocación Se acerca mucho más A una batería acústica ¿Ok? ¿Alguna pregunta Por esto? ¿No? Los que tenéis Baterías electrónicas También tenéis Batería acústica ¿Tú tienes? ¿Solo acústica? Sí ¿Y los que tenéis Batería electrónica Y acústica? Yo tengo electrónica Y acústica ¿Eh? Yo tengo electrónica Y acústica Vale Y cuando tú montas La electrónica En tu casa La montas Exactamente igual Que la acústica Perfecto Eso es primordial Porque eso te va a hacer Normalmente Y cuando tú Te sientes La acústica Perdón No veas la diferencia Evidentemente Ya hay la diferencia De tacto No es lo mismo Tocar solo un patio Tocar solo un metal O sea Cambia mucho Pero aún así El simple hecho De colocarlo En la misma posición Te es mucho más familiar ¿No? Y te ayuda a mantener Hay una cosa Que me gustaría comentaros Esperate ¿Dónde he puesto la mochila? ¿Alguien se me ha llamado? ¿La mochila? Escucha Dentro de la mochila Hay el guión Es que es un guión para hoy Y sé que hay algo Que me había dejado Sobre esto Que no quería hablar Entonces Cosas que yo veo Lo comentaba antes ¿No? Interesantes A la hora de tocar Con la batería electrónica Y que A pesar de los hándicaps Que tiene Evidentemente Hay gente que dice ¿Lleva usted? Sí, claro Perdón, a ver Es que me ha olvidado de coger Una cosa Es que me hice un guión ayer De cosas que creía que era interesante Para vosotros Vale Cuando hablaba de todo De lo que es la colocación ¿Por qué hago tanto hándicap En la colocación? Pues la cuestión ergonómica ¿No? De la colocación de la espalda Es decir Conforme van pasando los años Te vas dando cuenta Que hay muchos compañeros tuyos Unos más Otros menos Que tienen ciertos problemas de espalda Sobre todo el lumbar Entonces La colocación Es ¿Cómo colocarlo? ¿Veis que yo estoy utilizando Lo que se llama El sistema tradicional De sujeción Igual que si tocáis en paralelo Es decir Yo toco así Porque toda la vida estudié así Pero tanto si estudiáis Con paralelo Como sujeción tradicional Es muy importante El hecho De que los movimientos Que hagáis No sean Muy forzados Es decir Que eso te permita Que puedes moverte por la batería Siempre de manera que sea cómoda Que no estás Forzadísimo Sino que Te permite moverte por la batería De manera ergonómica Y eso es básico para la espalda No sé si alguno de vosotros Realiza ejercicios Físicos ¿No? Es decir Gimnasia O hace deporte O hace natación Pero yo también Una de las cosas Que aconsejo a todos Que si podéis Intendréis hacer algún deporte Eso es muy bueno Para La batería tiene un hándicap Y es de que Cuando tú estás tocando No sé si sabéis Que Muchos bateristas Ilustres Han fallecido De infarto de miocardio No sé si lo sabéis ¿No sabéis? Oís hablar de esta Tiene una razón muy clara O sea Tú estás haciendo un ritmo Esa subdivisión Que te produce Tú estás haciendo Un movimiento exagerado En tu cuerpo Y eso produce Que en ese momento El corazón Se dispare Como un ciclista Entonces Eso que sucede Ahora lo he hecho De una manera Un poco Como una caricatura Sucede muchas veces Cuando estás tocando En una banda Entonces tu corazón Está yendo así Y de cuando ¡Bum! Se dispara Baja Se dispara Baja Entonces Ese tipo de ejercicios Conllevan a veces Problemas graves Yo siempre aconsejo Que si podéis hacer Un ejercicio aeróbico Andar Bicicleta Natación Es magnífico Os ayudará Posiblemente Que estéis más tiempo Tocando la batería Os ayudará Que vuestra vida Sea más saludable Y sobre todo De cara Por ejemplo De la espalda Hacer ejercicios De estiramiento Va muy bien también Porque otro de los problemas Que tenemos todos Es que estamos un poco Tenemos un poco De joroba De estar claro No sé si habéis visto Hay muchas baterías Por ejemplo Dave Walker Es un batería Que somos Bastante amigos Y yo le decía A veces cuando te veo tocar Y últimamente Se ha corregido bastante Pero si lo veis En las fotos antiguas Tenía una colocación Él también tocaba así mucho Entonces estaba muy De pasarse muchas horas En esa colocación La espalda que ya solo Tiende a curvarse Entonces eso Cuando tienes 25-30 años No hay ningún problema Pero cuando tienes 50 Sí ¿Alguno ha tenido problemas De espalda alguna vez? Sí ¿No? ¿Sí? ¿Causado por la batería? Creo que sí ¿Cuántos años llevas tocando? 25 ¿Cuánto? 25-26 25-26 Bueno, ves Esto es un caso típico ¿Y el médico te ha dicho Que tenías Que eran las lumbares Las dorsales? No Dos vértebras Dos vértebras Pero en mitad de la columna ¿Arriba? Arriba Arriba Mucho hoy en día Y que a veces Vienen a ver Neobateristas Es el problema De tocar muy rápido Entonces hay mucha gente Que va Como cuando se quiera Toda pastilla Con una mano ¿No? Y rrrrrr Claro, eso Quieres o no Tú estás forzando Tus músculos Los tendones Sobre todo Y entonces Si te pasas Te puede provocar Una tendinitis Y si tienes La tendinitis Y es grave Tendrás que dejar de tocar O sea Que hay que mucho cuidado Cómo utilizar la técnica Y de qué manera Trabajas la técnica Para que eso Realmente sea en beneficio No algo perjudicial ¿Vale? Bueno Esto es en cuanto A la colocación ¿No hay alguna pregunta Más sobre la colocación? Yo te iba a comentar Sí ¿Qué opinas Del sillín con respaldo? ¿De? Del sillín con respaldo ¿Del sillín con respaldo? Hay gente que por ejemplo Tiene muchos problemas De las lumbares Y lo utiliza Y le va muy bien Hay un sillín Bueno Más que un sillín Es un rack No sé si lo habéis visto Que salió hace años Que las baterías tocan tumbados ¿Lo habéis visto eso? Y tienen toda la batería así Y toca así ¿No lo habéis visto ninguno? Bueno Yo lo estuve probando En Los Ángeles Y la verdad es que Me era muy raro Porque era como si estuviera En un sillón del dentista Tocando la batería ¿No? Entonces La verdad es que La sensación que tuve Era un poco desagradable Pensaba Aquí en cualquier momento Me viene y me arrancan un diente Pero Pero Yad de Yonet ¿Conocés Yad de Yonet? Yad de Yonet Yad de Yonet Lo estuvo utilizando Durante un tiempo Él tuvo problemas En la espalda también Y Me parece que hoy tocaba No sé si tocó hoy o mañana Esta noche Esta noche Pues Él muchas veces Lleva el sillín con la espalda O sea que Que sí Si tú no necesitas el sillín Para Para soportar Las dorsales Perfecto Yo creo que con cualquier cosa En la que En la que te sientas Que te es bueno Y te es sano Para la espalda No hay ningún problema Yo con el respaldo Aguanto Tres horas tocando Sin problema Y sin respaldo A la hora estoy hecho polvo Pues esto es un buen sistema Lo importante es Cubrir esos posibles problemas Que puedes ir al peor Y hay gente Por ejemplo Tengo un amigo en Madrid Que tú puedes dejar de tocar Porque los dolores de espalda Eran tan fuertes Que no podía tocar la batería Entonces esto Hay que ir con cuidado ¿Alguna otra pregunta Sobre la colocación? ¿No? Bueno Pues seguimos para adelante Entonces Ahora lo que me gustaría explicaros Es De qué manera Por ejemplo Yo aconsejo a calentar ¿No? Lo que se llama warm ups ¿No? Hay muchos sistemas Pero Lo que es básico En cómo trabajar O cómo calentar Es Sobre todo No arrancar muy fuerte Hay gente Se pone Metrónomo Ahora hay mucha obsesión Por ir muy rápido Metrónomo Si quieres ir rápido Yo siempre digo Que lo que tienes que hacer Es trabajar a velocidades lentas Entonces Las cosas buenas que tiene Este tipo de instrumentos Es que tienes A ver un momentito Darle un clic Ahora está Yo normalmente A lo que llamo una velocidad biológica ¿Por qué? Porque nosotros Nuestro cuerpo Tiene en silla una bomba Que es el corazón Que va marcando Tup, tup Tup, tup Y eso aunque tú no lo escuches Tu organismo lo va sintiendo Entonces Yo creo que el hecho de trabajar A una velocidad Entre 60 y 70 Para arrancar Es muy buena Me he dado cuenta Que además A los alumnos Que lo han probado Les ha funcionado muy bien Porque generalmente La velocidad Que tiene tu corazón De pulsaciones Está Si no eres deportista Si no eres deportista Traes unos 65 o 70 A veces 75 o 70 Más o menos Si eres más deportista Bajan Y si estás muy mal Suben Entonces Trabajar a una velocidad De 65 o 70 Es bueno Es coger y arrancar Una velocidad de este tipo Coger y charles Y es negras Negras Y mirar esto El metrónomo Antes lo hablaba Cuando la oliva Me estaba haciendo Una entrevista Le decía Me preguntaba Por el metrónomo Digo El problema más grave Que tiene el metrónomo O que tenemos Las baterías con el metrónomo O los músicos Es que vemos al metrónomo Como un enemigo Escuchamos al metrónomo Y pensamos Ostras Ya está ese japonés ahí Con el metrón Clac 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 Y que no para Está todo odiando la vara Y no me escucha a mí No, es que Él no te va a escuchar Tú tienes que escucharle a él Y lo que tienes que hacer Es que él Sea tu amigo Sea tu Tu colega De viaje Tenéis que intentar Él me está de acuerdo Si tiene alguna pregunta Que la haga Pues Entonces En esto es básico El hecho de De jugar Con el metrónomo Cuando A veces Hago algún masterclass Y vienen muchos niños Siempre les digo Ya sé que es muy duro Mi hija tiene 10 años Y está haciendo piano Y le digo El metrónomo Que no lo tengo aquí Digo Sí, pero tienes parado ¿No? Que sí Digo No, no El metrónomo Tiene que estar en marcha Que no, no Pero lo he hecho antes Digo No, no Siempre Tiene que estar en marcha Porque requiere Esa educación O sea Pensar que Ese era el tiempo universal Y tú tienes que intentar De educarlo Entonces ¿Qué aconsejo? Pues aconsejo Por ejemplo Yo siempre utilizo mucho Lo que le digo La escala de progresiones ¿Conocéis todos Lo que es la escala de progresiones? Levantad la mano A los que no lo conozcan Bueno La escala de progresiones Luego lo veréis El método que he sacado ahora Es una página Que te lleva de negras Hasta fusas Lo voy a hacer una vez Para que lo veáis Es una cosa muy sencilla Pero que toda la música Está ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Esto es súper sencillo Pero te ayuda A comprender Cómo colocar De un golpe Hasta ocho golpes Dentro del tempo Esto si lo trabajáis Por ejemplo Vamos a bajar un poco La velocidad Para que le... Para que le... Por ejemplo Vamos a intentar Tener conmigo En las manos En las piernas ¿Vale? Lo que quiero que hagáis Vamos a coger El pie izquierdo Para echarles One Two Three Four Ahora voy a dar los locos Los bobos ¡Vale! 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 Tened conmigo ¡Vale! ¡Vale! ¡Lafnabropos que vayan juntitos, es muy importante es un ejercicio muy bueno para trabajar también conseguir velocidad en el pie es muy sencillo, pero hay mucha gente que dice, es que yo a veces con el pombo me cuesta conseguir velocidad claro, si no trabajas el pombo igual que con las manos es muy difícil que tenga la misma velocidad entonces esto es un ejercicio súper sencillo que podéis trabajar ¿entendéis todos? ¿sí? a él le ha gustado a él entonces todos estos ejercicios que te ayudarán a poderte también mover por la batería pues tú puedes coger semicocchillas ¡Gracias! 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 Ahora mismo estoy con un golpe, la mano derecha y la mano izquierda, tocando en diferentes partes del set, sobre todo de los timbales e intentando cada vez que hago, por ejemplo timbal con la derecha, primer timbal con la derecha caja con la izquierda, segundo timbal con la derecha caja con la izquierda, el base con la derecha con la caja izquierda, cada vez que hago esa repetición intenta ir desplazando un golpe y en el primer golpe a lo mejor meter el bombo, en el segundo, la segunda vez que lo repita, en el segundo el bombo e ir desplazando así. Son ejercicios que hacía... Eso digamos está muy por encima de estos ejercicios. No, pero parten de eso, vamos, que es de semipochea. Sí, sí, parten de aquí, pero lo que están haciendo ya es colocando acentos para ir acentuando de otra manera. Eso también es muy interesante, cuando tú estás trabajando, siempre uno de los problemas que tenemos también es de agarrarnos al tempo, como es nuestro enemigo, cuando lo tenemos al lado, entonces nos vamos al otro extremo, no lo queremos soltar, ¿no? Entonces, está saliendo... Sin acentuar nada. Hacedlo con las manos, intentad hacer sin hipotear. Y ahora damos el segundo golpe. ¡Voy! Tercero. Ese tipo de ejercicios te ayudan a buscar cómo colocar. Porque cuando estás tocando la batería, los acentos son los que dan la intención. Siempre hago la comparativa como cuando hablas, ¿no? Si cuando hablas con alguien no pusieras acentos, no tendría ninguna intención. Por eso cuando hablo los robots, o la... Todo está al mismo nivel, suena realmente horripilante. Parece una máquina, porque es eso. La diferencia entre la máquina y la humana es que nosotros, cuando yo digo, Oye, tú, sabes que estoy dándote un toque de atención. Hola, ¿cómo estás? O sea, depende de cómo utilices las palabras, tiene una intención u otra. El acento en la música es exactamente lo mismo. Cuando tú estés haciendo... El acento en la música es exactamente lo mismo. El acento en la música es exactamente lo mismo. Sabía mucho. Si tú estás haciendo todo, y tienes todo totalmente plano, la intención es dejar de ser musical. La música precisamente... Hay varios parámetros importantes en la música. Luego hablaremos de esto. Pero la acentación es muy importante. Entonces, este tipo de ejercicios que tú decías son muy interesantes, como los desplazamientos. No sé si alguno ha oído hablar de los desplazamientos rítmicos. ¿Alguno? Los que levantan la mano, los que nunca habéis hablado de desplazamientos rítmicos. ¿Nadie? Ah, bueno, sí. Vale. Pues, el desplazamiento rítmico es algo muy sencillo de entender. Si yo cojo, por ejemplo, corcheas, y hago... Un, y, dos, y, tres, y, cuatro, y... Estoy haciendo corcheas. Un, y, dos, y, tres... Pero sobre esto canto otra cosa. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Estoy haciendo grupos de tres sobre corcheas. ¿Me entiendes? Eso es un desplazamiento. ¿Por qué? Yo estoy cogiendo, por decirlo así, un tercer cálculo mental. Primer cálculo es que estoy llevando en tempo. Segundo cálculo estoy haciendo corcheas. Y tercer cálculo sobre esas corcheas a un grupo de tres. ¿Está claro? Claro. Si yo cojo, por ejemplo, semicorcheas y hago... Esto. Hago otra vez grupos de tres... Un, dos, tres, puntos, tres, puntos, tres puntos, tres, 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 puntos. este grupo de cinco o grupos de tres sobre sobre cuatro entendéis esto pero fijaros que siempre estoy cantando cantar eso todos creo que de los mejores consejos que os puedo dar cantar las figuras que estáis haciendo lo canto en inglés pero si quiero hacer un desplazamiento lo hago en castellano porque mi cerebro sabe perfectamente que estoy haciendo un grupo de cinco y que sobre ese grupo de cinco estoy haciendo el tercer cálculo que es un desplazamiento ok hasta aquí sí bueno pues este tipo de ejercicios te ayudan el hecho de trabajar con una batería electrónica pues te permite tener metrónomo o te permite trabajar músicas por ejemplo voy a buscar a ver a ver qué suena por aquí por ejemplo este tipo de patrones clavados a tempo para mí son geniales porque te permite jugar un patrón de estos por ejemplo un ejercicio que es bueno para la batería de cómo utilizar hay varias maneras de tocar tu puedes tocar el hi-hat por decirlo así que es muy peligroso es no sé dónde lo colocó hay baterías que lo ves tocar y dices ostras dónde colocar fijar es que ninguno sabe lo cual es fatal porque tiene un un elemento del cuerpo que va a su aire pero no te olvides que cada movimiento tu cerebro lo tiene que controlar y no tiene que lo tiene que intentar de colocar el impacto ese es un sistema muy peligroso luego el sistema de llevarlo totalmente a taquicardia también no sea ti 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 con charles a toda pastilla y luego hay el sistema que es el auténtico es de qué manera quieres colocar el hi-hat en un patrón por ejemplo este tipo de patrones a mí me ayuda a ponerla la cantita por ejemplo ahora lo lleva primero no hay más ahora en 1 o 3 1, 2, 3, 4 y 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. De esa manera tú puedes, según el pattern, colocar el HeiHard en diferentes sitios. Entonces, este es un ejercicio interesante para cuando estás trabajando en casa, sobre cualquier secuencia reírmica, muy sencilla, colocar. Pero hay muchos ejercicios que puedes utilizar. Hablando de lo del metrónomo de antes, no sé si sabéis que hay tres maneras de tocar con el metrónomo. Una es tocar totalmente exacto, otra es tocar atrás, otra es tocar delante. ¿Alguno ha trabajado esto? Lo llaman in the pocket en América. Levantad la mano a los que no habéis trabajado esto. Bueno, esto es un paso más allá. ¿Por qué? Porque te ayuda a intentar de comprender dónde está el tempo y cómo te puedes ir hacia atrás o hacia adelante. Voy a hacerlo de una manera exagerada para que lo veáis. Exacto. Arine, strike. Strike. Adelante. Adelante. Exacto. Atrás. Exacto. Atrás. 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 Esto que parece, parece que como si me fuera del tempo, es decir, que lo que estoy haciendo es esto, es un poco exagerado porque no es tan así tan bestia, pero para que veáis la diferencia es lo que hace que las músicas tienden a sentarse más o menos. Y esto cuando tocas un bajista, tuve la suerte de tocar en este año pasado con Armand Zaval Lepo, no sé si voy a hablar de él, pero es un bajista que ha grabado con Steam, que ha grabado con muchísima gente en Los Ángeles, un bajista del Camerún espectacular. Y el tipo me decía oye, Salvador, esto vamos a tirar para atrás, ¿no? Y decías, ostras, a ver, ya era difícil en sí el patrón, a ver cómo me lo planteo, ¿no? Entonces el tipo dice, bueno, esto tienes que ir, vamos a trabajar un poco hacia atrás. Y con él estoy todavía forzando mucho más este tipo de ejercicios. Y me di cuenta lo importante que era para acabar según con quién y según qué tipo de matiz quieres conseguir en la música. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sí. Pero eso no es lo mismo que a lo mejor desplazar el patrón en una medida un poco hacia delante, un poco... Y no trabaja con medidas, ¿no? No, no, no. Desplazar el patrón es otra cosa. Desplazar sobre la métrica, lo que decía él, colocar el acento en un sitio diferente. Por ejemplo, yo ahora puedo coger sobre esto... Y ahora lo que haré es... Voy a tocar a negras, pero voy a cerrar la segunda semiporchea. ¿Verdad? Es que para hacer esto, además, un momentito, que bajaré todavía más esto para que lo veáis. ¿Es esofonista? Sí. Voy a buscar un patrón para hacer esto bien que lo veáis. Polines. Polines. Ahora. No. Tienes que ser muy a tierra para que veáis... Muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. Esto lo puedo bajar un poco de velocidad. Muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. Déjame susplá потр 재미 Jolínez, perdonad, es que este módulo no me lo conozco mucho. Ah, que he tocado. Perdonad, le he vuelto loco, creo. Ahora. Amén. Ya, sobre esto. ¿Entiendes lo que estoy diciendo ahora? Eso es un desplazamiento. Yo me estoy cogiendo, pero es un desplazamiento dentro del tempo. Cuidado, ¿eh? O sea, dentro del tempo hago la primera semicoche, la segunda, la tercera y la cuarta. Eso es uno de los ejercicios que puedes hacer con este tipo de instrumentos. O sea, que tú puedes permitirte el trabajar con ellos a muchos niveles. O sea, además, como veis, disculpad que no lo conozco mucho este módulo, pero tiene muchas posibilidades. Aparte de sonidos, evidentemente, si tú coges y te vas al kit, tienes... Este es un módulo... Este es un... Creo que es un kit que vale 450 euros, ¿eh? O sea, que es un kit muy económico. Tiene como 60 o 70 mil diferentes, ¿eh? O sea, hermanos... ¿Señor, señor, monedas? Espera, ¿señor? Este es uno de percusión. Por ejemplo, para trabajar lo que decíamos antes de los, ¿vale? Música Te puedes colocar instrumentos en diferentes sitios, con lo cual, eso también es lo que decía antes, ¿no? Te ayuda a poder disfrutar más y mejor de cómo tus horas de estudio pueden ser más productivas. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿No? No tenéis preguntas, veo, ¿eh? Bueno, pues sigo. Vale, en cuanto a trabajar con looks, lo que decía antes, para mí es muy importante una cosa que es el grupo. Os voy a tocar un tema para que veáis, por ejemplo, no sé si os gusta el funk, ¿os gusta? Hay una batería que yo admiro mucho, que es David Garibaldi. ¿Conocéis? Tuve la suerte de coincidir con él en unos masterclass que hicimos en Canadá. Estábamos juntos y para mí siempre decía, digo, ostras, estar al lado tuyo es un placer porque he estudiado tantas cosas de ti que hará poder detenerte al lado y preguntarte todas las cosas que siempre tenía en la cabeza, ¿no? Es un gran músico y sobre todo un personaje que, bueno, a los que no lo conozcáis, vale la pena que intentéis de buscar información de él. Les voy a intentar de tocar un temita. 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 A la hora de trabajar con loops y con temas, ¿qué es lo que me planteo siempre? Entonces aquí siempre entro en un apartado, que creo que es interesante, que yo le llamo de los cinco puntos. Y creo que es un buen sistema que os puede servir a todos. ¿Qué es lo que hago cuando escucho cualquier patrón, cualquier música, cualquier historia en la radio? Lo primero que analizo es el tempo. ¿Es binario o es ternario? ¿Sabéis lo que es eso? ¿Sabéis todo lo que es binario o ternario? ¿Sí? ¿Alguien no lo sabe? Vale, para los que no lo sabéis, y para los que lo sabéis, ayudará a confirmar lo que pensáis, es binario o ternario significa que el tempo puede estar subdividido en grupos de dos o en grupos de tres. Yo puedo estar en el tempo, y puedo estar... Estoy en el centro de trisillo. Dentro de cada tempo, no en el compás, eh, cuidado. Estoy hablando del tempo, la pulsación que hay en cada... El tempo puede ser o binario o ternario. ¿Está claro? Primer punto, eso. Segundo punto. Muy bien. ¿Qué tipo de compás? La música puede ser de muchas cosas. No solo hay... Nosotros nos acostumbramos a trabajar sobre el 4x4. Pero hay 3x4, hay 5, hay 7... ¿Alguna ha trabajado compases de amalgama? ¿Sí? Los que habéis trabajado compases de amalgama, levantad las manos. Uy, soy minoría, eh. ¿Qué compas de amalgama has trabajado? 5x4. Eso es un tipo de ritmo muy conocido. Aquí en el País Vasco hay el tóxico, que se trabaja. Pero dentro de la música, por ejemplo, árabe o muchas músicas de cinturropa, eso es... Por decirlo así, es muy sencillito, porque tocan 11, tocan 13, tocan 17... Eh... Compases muy extraños. Por ejemplo, si tuviéramos que hacer un 5 para ella, ¿cómo lo podríais llamar? Por ejemplo, hacéis... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... ¿Vale? Quiero que me hagáis estas palmas. ¿Vale? Vamos a tocar para ella un 5. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... a dos porches exacto estoy de un desplazamiento sobre el chávez que me permite hacer eso me pedí te toca bajar muy cómodamente en cinco por ejemplo yo estoy trabajando sobre cinco antes de las palmas para que lo veáis y 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 que la bulería se pueda ser en grupos de 3 sin ningún problema no se falta contarlo si pero pero las músicas cuando hablaba de los cinco puntos ahora entraríamos en el tercer punto que son los puntos de referencia las músicas tienen unos acentos y esos acentos tienes que respetarlos si tú te planteas siempre un 3x4 el 3x4 tiene un concepto que es un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, pero la bulería es un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete aquí cuidado un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez o sea no te está cayendo en el tiempo fuerte si tú piensas en un 3 sí lo puedes hacer claro, tú puedes estar tocando perfectamente y tocando Pero eso lo hacían muy antiguamente En el concepto de las bulerías muy antiguas A veces escuchas este patrón Pero ahora esto se lo tocas a un gitano y dices Igualmente los acentos van desplazando No siempre lo quedan en el mismo sitio Los acentos se van desplazando igualmente Sí, sí, pero Te digo que en el caso de la bulería Tienes que pensar no en un compás Sino tienes que pensar en cuatro compases Si quieres llevarlo a tres Tienes que pensarlo en cuatro compases Y dentro de esos cuatro compases Colocar los acentos fuertes que marca la música No pienses en un solo compás Porque si no te dirás Además dentro de la bulería Sabes que a veces está bien visto Lo que llama la mitad de un compás Entonces si no tienes alerta donde estás Te vas a cruzar Entonces tú tienes que tener en claro que es esto Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Eso para ti es la madera del cordero Que tú lo puedes llevar Puedes llevarlo a uno Puedes llevarlo de mil maneras Pero tienes que llevarlo siempre manteniendo Esos puntos de referencia Porque es donde ellos hacen los cierres Es más, a veces ellos hacen Un, do, un, dos, tres Técic, tic, 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 tic Y lo anticipan El último, no sé si lo veis Que lo anticipan a diez O sea, a nueve y medio Entonces todo ese tipo de, digamos De juegos Si no tienes claro Dónde está la punta de referencia Te puedes perder muy mucho Además ellos necesitan escuchar eso Por ejemplo, si trabajas con un Con un bailador yo el año pasado compuse una cosa para el ballet nacional y ostras en cuanto les quitabas un acento iban de culo porque también el ballet nacional hay que decir que no es muy flamenco es un ballet español que es otra historia pero bueno, aun y así les costaba en cuanto tú marcabas el acento de una manera distinta pues a ellos necesitaban el oídese si no escuchaban esto mal asunto o sea que puedes pensar en tres pero entonces te aconsejo que pienses en un grupo de cuatro compases de tres con los puntos de referencia en concreto yo me refiero porque no sé lo que acabas de hacer es por ejemplo lo que entiendo por bulería básica lo más básico pero que también los acentos muchas veces que como he ido escuchando o he ido estudiando se me han cambiado en torneces y si me pongo por ejemplo a pensar en ese tipo de compases realmente me resulta más fácil pensar de tres en tres sí, pero puedes pensar en tres eso puedes hacerlo pero siempre pensar que es un grupo de cuatro compases un bloque por ejemplo Paco de Lucía no sé si os miráis como llevaba los pies él ahí va aquí había un dos tres dos tres decía el dos y el tres y no daban nunca el uno entonces porque para él era muy importante no dar el punto el tiempo fuerte es un poco lo que pasa en el jazz la gente cuando toca jazz y hace esto siempre pensando en el boom esto para un músico de jazz es como dice el fenomenico muy bachó eso no tiene swing o sea no tiene porque en el música de jazz por ejemplo y eso es muy importante tenéis que escuchar los puntos de referencia en el swing el punto de referencia donde está ¿alguno lo sabe? ¿alguno me puede decir cuál es el punto de referencia importantísimo dentro del jazz? no no el dos y el cuarto es para ellos un tiempo fuerte pero hay un acento importantísimo que es la última del trisillo del cuarto tiempo K K K K K K K K ese acento de ahí es crucial o sea y todas las músicas tienen su punto de referencia por ejemplo las músicas de latinas sabéis que las claves todos conocéis las claves Pues el 2-3, 3-2, la clave de rumba, la clave de son ¿Eso lo conocéis todos? Los que no conozcáis las claves, levantad la mano Voy a tener que venirme a menudo aquí O sea, las claves en las músicas son cruciales para poder tocar cualquier estilo Porque son los puntos de referencia que te ayudan a encontrar el camino de la música Vamos a hacerlo de la bulería para que lo veáis Vamos a intentar decair todas las palmas, hacerlas un poco fuerte para que os oiga bien 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Si ganas que también hago lo mismo ¡Gracias! 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 Perdona Perdon boo ¡Perdona? ¡Ah! ¡Perdona! ¡Veino! Oh, yo he dormido muy poco tipo de estructura tiene y el quinto muy importante es la estética y las músicas también conllevan un tipo de manera de tocar distinta si tú te vas a tocar en un disco de música bossa nova no puedes tocar con un batería de heavy si te vas a tocar como en un grupo de heavy no puedes tocar con escobillas como si tocaras baladas de jazz en un club entonces las músicas tienen unas maneras y tienes que conocer esas maneras entonces con esos cinco puntos puedes tocar cualquier estilo lo único que tienes que hacer es seguir el procedimiento analizar primero si es binario eternario 2 qué tipo de compás tiene 3 qué tipo de estructura perdón qué tipo de puntos de referencia 4 qué tipo de estructura y 5 qué tipo de estética qué tipo de estilo musical existe tocando está claro preguntas sobre esto sí que vamos con relación con esto pero no no completamente no sé que hace unos hace unos años hiciste hiciste varios temas para la selección nacional de natación sincronizada sí y quería saber cómo cómo planteaste los temas para para ellos para ella pensando en porque sé que algunas veces en natación sincronizada se utilizan los mismos los mismos clichés digamos que en danza contemporánea o en danza moderna de cuatro movimientos y entonces quería saber cómo cómo y de cómo pensaste en la música para eso sí sí ubicándote sencillamente en 4x4 y pensando en los movimientos que tenían que hacer dentro de cada negra las nadadoras o como bueno aprovechando eso que es una totalmente diferente vida en la primicia que se ha comentado antes aquí y es que hace ya tres meses que dejé el equipo nacional de natación español pensaba dejarlo porque llevamos 14 años juntos y bueno a veces quieren hacer un break pero este mes pasado me llamaron el equipo olímpico chino y ahora estoy trabajando para el equipo olímpico chino para deciros que aquí hay que ponerse lo que sea pero bueno estoy muy interesado porque con ellos por ejemplo y bien muy apego de lo que dices lo primero que les propuse que ellos querían no sé si sabéis que como todos los deportes hay mucha competencia entre un país y otro y en los tres primeros puestos ahora sobre todos los dos primeros hay una lucha encarnizada entre los chinos y los japoneses perdón entre los chinos y los rusas las rusas están primeras y las chinas están segundas entonces cuando me vinieron a buscar me dijeron que querían que tener un compositor especial porque sólo somos tres o cuatro músicos en el mundo que nos dedicamos a este tipo de historias que hiciera unas músicas muy especiales para ellas no para competir yo primero que les dije que yo era un músico occidental evidentemente pero que me interesaba mucho la música china y que entonces lo que voy a hacer es lo más chino posible a partir de ahora en eso les sorprendió mucho a ellas porque quieran ostras cuando le buscamos un músico español para que nos haga música china eso es muy raro pero les he hecho dos piezas entre lo que decía sí es verdad hay unas estructuras para trabajar dentro de como en otros deportes pero yo siempre parto más que de esas estructuras que ellos tienen de explicar una historia o sea la diferencia lo que yo he hecho con el equipo español desde que entré fue explicarles que es un deporte que está un poco con lo que se llama el borderline de entre deporte y arte porque en el fondo todo esto viene de esther williams no sé si he visto las películas de los años 40 había una nadadora muy famosa la de hollywood que siempre bailaban y todo era bonito y flores y se estiraban por aquí y por allá pues ese deporte viene un poco de ahí entonces la diferencia es que eso ha hecho ido claro cada vez más profesional más deporte más bestia hacen barbaridades ellas a veces yo estoy en la piscina tomando notas y al cabo un rato digo hostia pero están en cabeza abajo están sin respirar todo este rato no ya es difícil en sí hacerlo y encima sin respirar no son deportes realmente desconocidos para mucha gente pero que tiene un esfuerzo impresionante detrás entonces yo lo que hago es montar historias o sea yo siempre que pienso en un ballet para ellas igual que cuando hago música para algo para alguien me gusta mucho la música descriptiva entonces por ejemplo con el equipo nacional pues vamos a hacer yo que sé la casa del terror vamos a hacer áfrica entonces la idea es explicar una historia no tienes viendo la evolución creamos un programa hacia un pequeño guión sobre ese guión iba a explicar la historia de la piscina y de colachinas hecho lo mismo o sea el primer trabajo que hecho para ellas se va se basa en la ave fénix que viene de la historia muy antigua que es de egipto de los egipcios que se van y sobre eso monta una historia y el segundo que estoy haciendo es más experimental lo que es obviamente coger ideas de la ópera de pekín no sé si sabéis que hay otra gran tradición en pekín de una ópera que es asiática impresionante y bueno estoy en ello pero sí lo que hago es estructurar cosas luego lo que hago es mirar las velocidades que les pueden funcionar pero sobre todo explicar una historia para mí es básico que ellas expliquen historias en la piscina y entonces tú planteas las velocidades las velocidades a ellas o son ellas las que te plantean la velocidad a ti yo lo que hago es como ya les llevo 14 años en esto sé muy bien algunas velocidades que les van viendo entonces generalmente siempre tienden a pedirte más velocidad porque como son tan competitivas y ciertas aquellas las velocidades van un poco más rápidas que nosotras entonces no se dan cuenta que no es importante la velocidad lo importante es la música explicar la historia cuando estaba con el equipo español a veces me volvía un poco loco sobre todo la entrenadora que había antes porque quería hacer todo más rápido y que la música tiene su velocidad y es verdad no sé si alguno de vosotros lo ha comprobado pero cuando tú compones o tocas un tema los temas tienen una velocidad cuando le cambias esa velocidad dices hostia no funciona igual no funciona igual a veces hay versiones que hay versiones que funcionan y que se aguantan pero hay otras versiones que no funcionan bueno porque hay algo en tu cabeza que esas melodías ha construido para una velocidad y cuando la sacas de esa velocidad y que esto no acaba de así hay algo que es y creo que es mágico que se pasa un poco como la arquitectura en la música no que cuando tú has construido eso tiene unos pesos los contrapesos que se aguantan ahí y se suman muchos factores no el tipo de compás que has elegido la melodía la armonía con donde se ha dado los acentos entonces eso a veces puede aguantar ciertas velocidades pero cuando te pasas igual también para lento cuando vas muy lento dices hostia esto no camina igual hay temas que tienen su velocidad entonces sí es importante las velocidades alguna otra pregunta no venga pues vais a bajar para abajo y vais a probar las baterías y lo que os decía lo de los métodos si alguno está interesado lo hemos sacado justo este sistema de horno y está a 19 euros que es lo que me ha dicho la auditoría que es el día más que es el día más que es lo que me ha dicho la audición Gracias.